¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Ustedes saben que últimamente se acrecienta, crece la queja y la preocupación tanto de maestros como padres en relación a la falta de atención de los niños. Una vez más, los niños están en falta. Lo que queremos hoy preguntarnos es cuáles son los factores que inciden relacionados con la época, con la familia, con las condiciones pedagógicas, qué tipo de diagnóstico es necesario hacer y sobre todo, qué alternativas de tratamiento. Para esto, al encuentro de nuestros invitados. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos La atención es todo aquello que usamos diariamente para poder relacionarnos con un objeto, con una cosa, con el aprendizaje, poder escuchar a una persona, poder escuchar a un objeto y eso requiere de nosotros justamente precisar, focalizar ese tipo de tarea. Por eso es tan importante. Daría la impresión que la naturaleza nos ha dotado, incluso desde los vertebrados, de esa capacidad de poder atender cualquier animal de nuestra casa, doméstico, vemos que tiene esa actitud, por ejemplo, para la necesidad de comer. Vale decir que en los vertebrados superiores también este mecanismo es necesario justamente para poder tener un vínculo y una relación con el medio. En el caso de los niños, esto obviamente es muy importante dado que lo requieren, lo necesitan justamente para ir aprendiendo, para ir relacionándose con las tareas diarias que resuelven. El tema está que desde las necesidades que han tenido los vertebrados hasta nuestros días, hay algo que se llama cultura y que va organizando y ordenando de algún modo, desde que nacemos hasta que vamos al colegio, esta condición de la atención. Bueno, ustedes saben que hoy se habla de la atención selectiva y esto en un punto tiene bastante lógica, porque en realidad atendemos en relación a nuestros intereses, también nuestra memoria es selectiva. Y si pensamos en los chicos de esta época, ustedes vieron que realizan, por ejemplo, con la computadora, muchas acciones simultáneas. Escuchan música, simultáneamente chatean, juegan a las cartas y a la vez están navegando. La atención va teniendo diversas características de acuerdo a la edad que tenemos. Si, por ejemplo, ponemos énfasis en el recién nacido, digamos el recién nacido que asiste a la lactancia materna, pone énfasis en la relación y en el vínculo entre la madre y el niño. Si tiene hambre, llora, pide el pecho, se le da el pecho, la madre establece una relación de ojos a ojos, alinea sus ojos al niño y a medida que vas haciendo la necesidad de alimentarse, empieza a establecer el diálogo, el diálogo que la madre establece con él, diciéndole lindo, qué lindo que sos, cómo te sonreír. Y el niño va cambiando de características en su comportamiento. Mira a la madre, deja de tomar, de succionar, y entonces ahí se establece incluso un mecanismo de aprendizaje. Hasta aún se puede demostrar, y se ha demostrado realmente desde el punto de vista científico, que cambian la frecuencia cardíaca, cambian la frecuencia respiratoria y tratan de reconocer qué es lo que está pasando. ¿Qué dicen los maestros cuando se refieren a los chicos con dificultades de atención? Que son desorganizados, que son caóticos, que están en constante movimiento, que pierden los útiles, que no completan las tareas, que no comprenden las preguntas o las consignas, que están en la luna o en otro mundo. ¿Nosotros indagamos alguna vez qué hay en ese mundo, qué preocupaciones, por ejemplo, tienen? Los chicos que no atienden, no entienden. Si no entienden, no participan. Y si no participan, claro, rinden menos. Los factores para poder ordenar, organizar la atención es una relación mutua entre la sociedad y los niños, o el niño en este caso. Y se va estableciendo de acuerdo a las motivaciones, fundamentalmente, que el niño tiene respecto al juego, respecto a los aspectos sociales que se producen, respecto a lo que explora en función del mensaje de los adultos, respecto a la posibilidad de explorar los objetos, sus juegos, sus actividades diarias, y estableciendo ahí un lazo entre la atención y la motivación muy fuerte. Por eso motivación y atención, incluso hasta muy, digamos, pasados los años, son dos elementos que están íntimamente vinculados. En el ámbito escolar, uno no puede fragmentar estos dos aspectos, la motivación y la atención. Por eso, no es solamente los planes escolares que se establecen, sino como esos planes se establecen a través de que el niño esté motivado para eso. Y para motivar al niño hay que generar ámbitos de interés. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué incidencia en la atención el deseo, la voluntad, la motivación? ¿Ustedes recuerdan cómo era en la escuela tradicional? El maestro pegaba cuatro gritos, ponía una mala nota y los chicos atendían. ¿Queremos eso? ¿Queremos que atiendan por miedo? Bueno, la motivación está en estrecha relación con la atención. Y de esto muchos sabemos los docentes, ¿no? Y nosotros en general sabemos que prestamos mucha más atención a aquellos que particularmente nos interesa. Y en relación al aula, generalmente se asocia la atención cuando uno planifica con el inicio de la clase, con captar la atención del alumno. No obstante, es importante el sostenimiento de la atención y de la motivación a lo largo de toda la clase. Porque para captar la atención es necesario motivar, captar el interés, que entiendan que aquel esfuerzo que hacen, en el estudio o en el abordaje de algún contenido, de alguna disciplina, tiene que ver, les ofrece herramientas culturales que son válidas. Por eso está tan relacionado los intereses y las expectativas de nuestros alumnos con la motivación y con la atención. Aquello que más nos ofrece, aquello que más nos llama la atención, es aquello que nos motiva y aquellos que disfrutamos de hacer. Es interesante indagar cómo es el contacto de una mamá con su bebé durante sobre todo el primer año de vida. Es sereno, hay miradas, hay sostén, hay reconocimiento de los diferentes llantos y necesidades, hay palabras, hay diálogo corporal. Y hablando de esto, ¿qué relación hay entre el desarrollo del lenguaje y la capacidad de atención de un niño? La relación de la atención y el lenguaje están íntimamente vinculados. Son prácticamente únicos en un proceso de la vida. El ejemplo más típico que siempre señalo es, ¿qué pasaría si en este momento nuestra audiencia escucha que yo hablo en chino, idioma que no conozco? En realidad se irían de mirarnos, de evaluar lo que estamos planteando, porque en realidad el chino no lo conocen. Y entonces dirían, bueno, este hombre está mal de la cabeza. Entonces quiere decir que hay una relación entre el idioma, la posibilidad de percibir qué es lo que nos están diciendo y el proceso atencional. Por eso el lenguaje y la atención tienen una íntima relación entre la posibilidad de articular algo que nosotros entendemos y la posibilidad de poder decodificar de algún modo lo que estamos entendiendo. En la medida en que somos más grandes, no solamente se incorpora la articulación del lenguaje, sino el contenido del lenguaje. Y en ese caso, entonces la relación entre la atención y el lenguaje no es solamente por lo que articulamos, sino por el contenido de lo que decimos. Y esta es una íntima relación que se establece en el colegio. Los niños que tienen problemas de lenguaje dejan de tener atención. Y este es un elemento muy importante, porque generalmente el maestro, los padres, o los que conocen a ese niño, lo que señalan es que es desatento. En realidad, lo que no pueden entender, no lo atienden. Un niño con dificultades de aprendizaje necesita respecto a su familia, una familia que lo acompañe, que lo apoye, que lo ayude a establecer los encuadres, porque son niños que tienen dificultades para concentrarse en las tareas, en sostener las tareas por determinado tiempo, que suelen perder sus elementos. Entonces necesitan el andamiaje del adulto para acompañarlo en todos los procesos. Los papás de chicos que tienen estas dificultades de atención deben ayudarlos a encuadrar las tareas. En primer momento tienen que también calmar un poco la ansiedad ante esta dificultad que tienen sus hijos, ayudarlos a organizar sus materiales de estudio. Y tiene que haber un equilibrio entre el acompañamiento, el andamiaje a su hijo y la autonomía. Tampoco es bueno que irrumpan en su vida organizándole todas las tareas, sino ayudarlos con algunos soportes, que esto se trabaja en conjunto con el profesional y con la escuela, ayudarlos en algunos soportes que al niño le permitan organizarse en sus actividades, tendiendo a la autonomía para que ellos mismos puedan organizarse. Porque es muy solitario nuestro trabajo, porque en estas zonas rurales el entorno, los padres, no es que sean malos, ni que sean egoístas, no, ellos tienen la idea de que la escuela se debe ocupar de la enseñanza de los chicos. Y no es que ellos sean malos no viniendo a las reuniones, no compartiendo, no, esa no es tarea de ellos. Nuestro lema acá en la escuela es, ellos no son diferentes. No importa nadie, son iguales a todas. Quieren estudiar, nosotras encuentran el respaldo en pedirnos, porque son chicos que te piden mucho, porque ellos esperan mucho de la maestra. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.